Vengo del municipio de Río de Oro, de Sandán, de Bucaramanga, de Cincelejo. Vengo de Fundación Corregimiento de Sacramento, Sierra Nevada, del municipio de Ciénaga, Matalena. Debido a la cantidad de demanda que he visto hoy, eso amerita de que es muy buena. A nivel nacional, grande, y que le podría abrir las puertas a cualquier estudiante o persona que se venga a inscribir aquí en la Universidad de Magdalena. Resaltar el cumplimiento por parte de los aspirantes en llegar puntuales a cada de las citaciones que teníamos cuadramadas para el día de hoy. En las tres jornadas no tuvimos ningún tipo de contratiempo, pudimos arrancar las pruebas en las horas establecidas. La primera empezó a las 7 en punto, la segunda a las 11 y la última a las 2 de la tarde. Es una universidad acreditada. Esta universidad me puede brindar los medios para sacar adelante mi carrera. He tenido buenas referencias de la universidad, entonces aspiro a poder estudiar aquí. Es una universidad con buenos profesores y que aquí puedo formarme mucho mejor como abogada, que es lo que quiero ser. En la primera sesión atendimos a todos los aspirantes con nivel auditivo menor y a los cuales se les colocaron intérpretes para que ellos pudieran resolver su examen de admisión. Pasamos de los 12.000 inscritos. En esta oportunidad lograron asistir 12.000 aspirantes, por lo cual hubo la necesidad de disponer de todos los salones habilitados en la universidad. Tanto en los dos edificios, Sierra Nevada y Sierra Grande, y con los bloques que tenemos, desde el bloque número 1 hasta el bloque número 8. A nivel estructural, a nivel de formación, a nivel de acreditación, tiene un renombre. Ha sido acreditada en varios programas y eso me llama mucho la atención para estudiar aquí. Es la mejor. Prácticamente esa es la única palabra que tengo para describir.